De nuevo, Amy aquí con esta sección que a muchos les gusta, así que al grano. Una de mis series preferidas ahora en día es Gravity Falls y he sido vicioso a ella, así que puedo decir que sé cuando algo está fuera de contexto. Un día de estos, alguien llamado Georgette Brodeadmouse me envió una captura de pantalla en la cual se puede ver a Deeper y a Mabel, pero en el fondo, al lado derecho, tenemos a un supuesto Slenderman, que se ve muy claro. El diseño de él hace estética con el que está hecho la serie, y además tiene el logo de Disney Channel, que unos pensarán que le da más creabilidad a la imagen, pero esto es completamente falso. La verdad es que yo supongo que muchos vieron la imagen y se quedaron dudando, y esto lo hicieron antes de ver el video, pero lo bueno es que aquí les muestro la verdad con argumentos, en este caso, la escena del episodio. Primeramente, el episodio es llamado La Leyenda de Cover Wonker, que pertenece a la primera temporada de la serie, así que aquí tienen la escena y comprueben por ustedes mismos que esto es falso. Pero antes, no sé que tienen con Slenderman, sé que es uno de los personajes más populares de los Creepypasta, pero bueno, quizás habrá una serie en la cual podamos verlo y este sea verdad, esperemos esto en un futuro. Regalame una like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.